Tanto, que tú a mí me rebotaste Que yo te llamaba pila asfixiado de ti Y hasta el número cambiaste Tanto, que tú a mí me rebotaste Que yo te llamaba pila asfixiado de ti Y hasta el número cambiaste Por eso ruesta, que ruesta, que ruesta, que ruesta Si tú no quisiste los huesos No venga a comer, que yo te solté Por tu mala fe Si tú no quisiste los huesos No venga a comer, que yo te solté Por tu mala fe Que Dios te bendiga, manita, y que te vaya bien Ojalá que te choque un carro y que te pise un tren Pero yo quiero que tú estés bien Viejo día y mirándome bien Ojalá que la suegra no aguante presión Y se mete un tiro en la sien Ahora que tengo dinero Me llaman el Don Tomás Pero cuando no tenía Ir a tomar nada más Me está comentando que te está llevando ¿Quién no te trajo? ¿Quién no te trajo? Eso no me importa, mi loca Vaya por carajo Tanto, que tú a mí me rebotaste Que yo te llamaba pila asfixiado de ti Y hasta el número cambiaste Tanto, que tú a mí me rebotaste Que yo te llamaba pila asfixiado de ti Y hasta el número cambiaste Por eso ruesta, que ruesta, que ruesta, que ruesta Te voy a dar un consejo Consíguete un viejo Pa' cuando te haga la lipo Te comas el pellejo Te voy a dar un consejo Consíguete un viejo Que te compré el iPhone X Y yo no soy pendejo A primero y lo atracamos Le quitamos el su-su-sun, su-su-sun Al final de la jornada Chimbala de este lado V1 produciendo El productor de oro Babync, la para récord Chary la jefa La que controla chimbala de este lado Giancarlo el Blanquito Carlos Bautista Ocasio Diamante 0.1 Diamante 0.1